Hola, buenas tardes. Hoy vengo a hablarte, quiero hablarte sobre el agua de mar hipertónica. Le llamamos hipertónica al agua de mar sin diluir, al agua de mar que traemos directamente de la playa y que la consumimos sin ponerle más agua dulce ni nada, sino simplemente así tal cual la recogemos de la playa. Tú sabes que soy consumidora de agua de mar, que tengo osteoartritis, por eso la consumo. En un video anterior te hablé sobre el agua de mar isotónica que es diluida al 3x1 y con limón. Pero ahora este video lo quiero hacer para hablarte del agua de mar de forma hipertónica, que también la consumo así. A lo largo de todos estos años que llevo consumiendo el agua de mar me he dado cuenta que el agua de mar, en pequeños tragos, en pequeñas cantidades, tiene su función muy particular. Antes de extenderme sobre el tema, quiero decirte que el agua de mar se regenera sola. Lo que siempre te he venido diciendo en los otros videos, se regenera sola. Que el agua de mar tiene en su contenido los 118 elementos de nuestra tabla periódica. Todos los minerales, sales que necesita nuestro cuerpo, ahí están. Por eso cuando la consumimos, nos sentimos muy bien, nuestro cuerpo nos agradece que le demos agua de mar. Bueno, no quiero que se me pase nada por comentarles. Entonces, en particular, hoy te voy a decir que el agua de mar de forma hipertónica, yo ya lo he probado, por eso se los estoy comentando, es analgésica. Que quiere decir que si tú tienes un dolor muscular, en lugar de tomarte, bueno, yo lo hago, en lugar de tomarme una pastilla para el dolor, sea, no quiero dar nombres, pero una pastilla para el dolor, yo las evito. Y lo que hago es tomarme pequeños tragos de agua de mar, tal cual, sin diluir. Entonces, no tiene horario ni cantidad a lo largo del día. Si yo tengo un dolor muscular a lo largo del día, me tomo varios traguitos, conforme yo consienta, como yo aguante, porque el agua de mar es fuerte, es muy potente. No te daña, simplemente poco a poco te va a ir quitando el dolor. Eso hablando en su forma analgésica, pues, es para los dolores musculares, dolor de cabeza. Otra cosa, el agua de mar, como mata bacterias y virus, bueno, ya saben también que la utilizo para acabar con el virus de la gripe. Por aquí les voy a dejar un, el enlace para uno, para, para el video que yo hice, como hacer este, un lavado de fosas nasales con agua de mar. Y como mata virus y bacterias, quiere decir que también puede detener una infección estomacal. Una infección estomacal provocada por una bacteria. Entonces, como el agua de mar acaba con las bacterias. Si tú estás en esa posición de que tienes una infección estomacal, igual agarras un poco de agua sin diluir así hipertónica y estás tomando. Conforme tú aguantes tus tragos de agua y créeme que te va a detener la infección. Y todo esto que te estoy platicando está comprobado por miembros de mi familia, por mí misma, que a lo largo de todos estos años que llevo consumiendo el agua de mar, hemos experimentado. Mientras tú consumes el agua de mar, mientras tienes el agua de mar en tu casa, vas encontrando maneras de consumirla. Vas encontrando, tú misma vas buscando la manera de, 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 como sabes cuáles son su, cómo funciona el agua de mar. Vas encontrando la manera de, de, de irla incluyendo, de utilizarla para esto, para aquello. Bueno, eso que te estoy diciendo lo, lo hemos descubierto a lo largo de, de todo este tiempo. ¿Qué más te puedo decir? Que, que no tengas, no tengas ningún recelo de consumirla. El agua de mar se regenera sola. Eh, sí es cierto que, que hay partes muy contaminadas de nuestros mares. Eh, los que vivimos cerca de la playa, cerca de, 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 de nuestras, de las costas, nos damos cuenta de nuestros, de, que todos los desechos van a dar al mar, desgraciadamente. Pero afortunadamente el mar, el agua de mar tiene su, su, su forma de regenerarse. Obvio, si vamos a ir a recoger el agua, pues vamos a, a este, vamos a ir, eh, a recogerla en los lugares donde, pues no sabemos, no, o más bien que sabemos que no hay tanta contaminación. Obvio, si tienen la posibilidad de agarrar una lanchita de algún pescador y que vaya y le digas que te traiga agua de, de, de mar adentro, pues, pues que mejor. O sea, si tú así te sientes bien para, te sientes a gusto para consumirla. Yo, yo, nosotros la tomamos, nosotros nos metemos al, al mar, eh, que nos llegue el agua por aquí al, al pecho. Agarramos nuestro, agarramos nuestro garrafón, lo sumergimos y lo sacamos. Y eso es suficiente. El agua, si le, que le, entró un poquito de arena, no importa, tú traete tu agua. Sí, el agua, el agua se mantiene en perfecto estado. La arena que le haya entrado se va a sentar, no va a agarrar ningún olor, cual ninguno. Tú la puedes tener almacenada ahí hasta, bueno, yo la he tenido hasta un mes o más y no despide algún olor desagradable, no cambia de color o qué sé yo, o cosas que la gente se imagina, nada de eso. Si tienes la oportunidad, si vives cerca de la playa, no desaproveches esta oportunidad de consumir el agua, el agua de mar. Entonces, infórmate, hay muchas maneras de que te informes de sus propiedades. Mientras más te informes, más seguro vas a estar a la hora de consumirla. Habemos personas que tenemos tantos años consumiéndola que yo cocino con el agua de mar. Esta es otra. Te voy a poner un ejemplo. Uno como ama de casa, me va a entender perfectamente, ponemos, por decir, los frijoles, los ponemos a cocer. Tú pones tus frijoles, los dejas ahí, ya sabes que el agua se consume. Ya cuando van a estar los frijoles y que dices, ah, les falta un poquito de agua, pero no les has puesto las alfobios, no se les pone las alfobios. Pero luego, pues le falta un poquito de agua, pero ya casi están. Entonces, lo que yo agarro es ir a mi garrafón de agua de mar, me traigo suficiente agua y le voy poniendo. Y le voy revolviendo. Cuando ya está al sabor, que yo estoy acostumbrada a comerlos de sal, se puede decir, de sabor a sal, hasta ahí lo dejo. Ya nada más dejo que terminen de estar los frijoles y le apago. Ya no hay necesidad de que tú le pongas sal. Y créeme que la persona que coma de esos frijoles, ni cuenta se va a dar que los cocinaste con agua de mar. Porque no cambia para nada su sabor. Y si tú empiezas por cocinar tus frijoles, tú misma vas a irte dando cuenta de en qué momento tú puedes utilizar el agua de mar en cualquiera de tus comidas. Sin necesidad de usar la sal. ¿Y qué le estás dando a tu cuerpo ahí? Minerales. Minerales. Esenciales para el cuerpo. Es una maravilla el agua de mar. Créeme. Pues yo te invito a que te animes. Es una invitación que les hago cada que me pongo y les platico sobre el agua de mar. Es maravilloso saber que ahí tenemos una fuente de salud. Y que gracias al agua de mar, nuestro cuerpo se siente mucho mejor. Te invito a que la consumas. Y si tienes alguna duda, ahí en los comentarios aquí déjame la duda que tengas y yo con mucho gusto, si están mis posibilidades, te saco de esa duda. Y este, lo importante aquí es que la consuman. Y si les ha gustado este video, pues ya saben, denmele un dedito arriba, compártanlo para que más gente se entere sobre las propiedades del agua de mar. Este video es muy importante, porque para mí es muy importante. Espero que para las personas que padezcan de algún dolor, alguna afección y que el agua de mar la saque adelante. Que bueno, me da mucho gusto y les doy las gracias por haber visto este video hasta el final. Nos seguimos viendo en un próximo video. Bye.